A ver, dale, dale. Juanvi, contame antes del cierre, felicitaciones, la estrategia funcionó. Inesperada, la verdad que... Entré porque no veía, se me había roto limpias parabrisas. Y me dice, vamos a poner goma de lluvia. Y bueno, salimos, pensando que iba a entrar en esa vuelta porque no mandaba limpias parabrisas. Y empezó a funcionar, empezó a llover más y después me dijeron, hay solo tres autos con goma de lluvia. En el auto de seguridad. Sabía que era grande posibilidad de poder avanzar. La verdad que se dio un carrerón, no lo esperaba. Mirala porque fue tremenda. Gracias, felicito a todo mi equipo. A mi familia, a todos los patrocinantes. A la familia Paladini, por el apoyo de siempre, a Pablo en especial. La verdad que estoy feliz, feliz, los quiero. ¡Sian Antoni! La verdad que estoy feliz, feliz, feliz. La verdad que estoy feliz. La verdad que estoy feliz, feliz, feliz.